Mira, voy a referirme con algo que dice así, dedicado para la gente del FAC, dedicado para la gente que abraza esa ideología de cambio revolucionario, pero no ese cambio, ese cambio por ahí de que me están hablando de la involución, no, de la verdadera revolución, ya tú sabes, dice así. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias, muchas gracias.